Dice para el grupo de Whatsapp Blazer Manecos de Corazón Todos mis angelitos canellas empiezan a reportar Mi gente de Chapa de Mota que ya nos acompaña Hoy queremos saludar a mi hermosa Ángeles Monterrosa Esta noche es aniversario Blazer Manía Vamos a compartir mis niños Estamos listos ya Bueno mis amigos vámonos con el siguiente número musical Ya que el tiempo es cortito Ya que vienen muchos compañeros Así que vámonos al centro de la pista y vamos a bailar Una de las cumbias que como le gustan al famosísimo Chule Que ya nos acompaña Vamos a bailar Aquí iniciamos Aniversario de la Blazer Manía En el ritmo suave, ritmo suave Vamos a bailar Dice para Alphonsi Toda la gente de sonido Sensación Estelar Toda mi gente de la 22 de febrero Zapito Mix Y su estafe Norquete Cruda Venga Dice para Guadalupe Todos mis morros galácticos Monstros despreciados Figuete de chapa de mota Ese Toñito Toñito Como me gusta Venga Saludos desde USA City, Washington Para el famosísimo Neta Toda la organización número uno Mis angelitos Caney Venga El famosísimo Tadeo Angelito Gemaya El Royce Boren Skyler Skyler José Jores Hoy con quien El parcero Jove Oye nada más que cuñón Dice para Sonido Forastero Víctor Rabos San Jacinto Whisky Luca Jove Jove Oye nada más que cuñón Y se para Barney Fernández A Tabla Blanquillo Venga 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 Hoy no vino el juego Por decirle un saludo El Puerto Unido Bien sabido Ya sabes, parcero y blesser, bendecido El famosísimo Boris, todos mis deseables ex-star Mi gente de sonido, sensación bonsai Dice saludos para Guadalupe, Shalma El Toluco, Angelitos de Amaya, Jaleo Royce Skyler Borek, Skyner, Ponce, Giras Jarfe Dice para la hermosa Yuli Me escucha el sabor Ponga el sabor Dice para Producciones PR Dice para Rubén, toda mi gente de Ameja San Juan de Arrancón, toda la sección 7 Venga el ritmo suave Dice para el gran amor de mi vida Desde Tlaxcala Venga, venga Dice para Mirna Mendoza Y Dani Mendoza Hoy con el parcero Pabri Toda la escuela de Disdisto Móvil Bongo Un saludo para los benditos bajos El Nacho el Gabriel Y el famosísimo Taka Escucha el sentimiento hecho música Mózula Dice para mi bella China La hermosa vecina Hoy Venga mi sabor Suave Dice para mi hermosa Ayla Ayla Ya con el parcero y el Skymer Dice para Magui Eri Camilo Saludos desde El famoso Chueco Alapa En la capilla Alondra La sección 7 Ya nos acompaña Toda mi gente de Cancún Quintana Roo Ya llegó la famosísima China Mi gente de Chapa de Mota Venga Ya se va Dice para la pequeñita Hasta ahí nada más mis amigos